Bueno, arranca salida de Bauti a la montaña, primer día de estadio en la montaña. Vamos a grabar la primer caída. En este momento empezamos a tomar contenido de la primer caída de Bauti. A ver, ¿cuánto durará? ¿Cuánto durará, no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué torta hacemos? A ver, ya saben, ya saben, ya está para competir. A ver, que no se caiga acá malo. Encima yo estuve tres horas enseñándole menos agradecimiento, hijo de su madre. Al principio agradecimiento, después el profesor de esquí, ahí está, acá está. Esto es lo que le pasa. Dale, hace fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!